buenos días mis buenos días a ver chicos yo en la prueba anterior no les tomé asistencia porque me quedo con asistencia que me arroja el Edmodo pero si me doy cuenta de algo ¿está Dana Falconin? no está ¿verdad? lo mismo pasó hace un momento ella no estaba ¿estuviste en la prueba de lengua? ¿conectada al Zoom? sí mis, estuve voy a ver de desarrollo sí, porque yo estuve revisando que usted tiene entrega pero yo no me acuerdo de haberla visto en el Zoom ahora, me sale que no es mi celci me dijo, mis no lo revisé le dije que para la tarde la hacía Raúl Fernández estamos con eso conectó pero Madeleine sí estaba conectada ¿por qué no hiciste la prueba Madeleine? Madeleine se salió y se volvió a entrar déjame volver a la esto no es una broma esto no es que si yo quiero lo hago y si no, no esto tienen que hacerlo todos déjame preguntar al niño Raúl Fernández ¿por qué no hizo la prueba? Madeleine ¿por qué no hizo la prueba de desarrollo humano integral? porque no estoy no estoy con la lacto estoy en mi celular pero no tengo el modo ah, usted lo dirá en modo y porque mi papá me tiene me tiene bloqueado bloqueado para descargar ¿y cómo va a ser ahora? porque hasta hoy en la tarde puede hacer hasta hoy en la tarde puede hacer a lo que regrese porque mi mamá ahí después me va a dejar este Raúl Fernández usted también es otra persona que estaba conectada y no ha hecho la evaluación ¿por qué no ha hecho la evaluación? Raúl Fernández Cristófer regresa a tu puesto ahí dejaba en blanco el puesto a mí he tenido problemas de internet por ese régimen con él ok hoy tienen que terminar esas evaluaciones porque hoy se vence el plazo de terminar evaluaciones vamos a tomar asistencia en este momento al Cibar al Cibar no presente por el chat Adrián Salgado no está conectado porque me está pidiendo un entrada un entrada un Adrián Salgado me va a permitir la entrada hasta que no voy sí no está no está y ese estuvo presente David también estuvo yo sí lo vi que estaba con el hermanito Misael también estuvo Fernanda Vaquen presente ayer también estuvo Carpio Kiara Kiara Basante está presente falta Natalia si estuvo Natalia está ahorita que está conectado presente ya mi amor este Emily Basante presente ya mi amor Alani si Samantha también Jose también Natalia 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 Jera también Natalia Natalia Truni, cuarta. Bárbara Mendoza, sí. Emilio, 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 presenta a mí. Ya me va. En mí también. ¿Denis? Tienes mal el dispositivo. Camila, sí. Tengo la de mosquitos que se han agorotado. Espérame un ratito que voy a echar este. ¡Oh! ¡Ay! Me dio bastante. Ahora sí. A ver si se van los mosquitos. Eri. Miguel Pérez. No, este. Miguel Danilo, sí. Vladimir también. Leticia, sí. Miguel Pérez también. Pinta, Isabela, también. Andreina. Andreina, ¿estuviste presente? Andreina. Andreina. Sí, Miss. Madeleine. Presunte. Daniel. Daniel también estuvo. Reynaldo también. Adrián. Adrián también. Ahí está. Adrián, ¿usted por qué no ingresó la semana pasada durante toda la semana de clase? Mínimo, sí le envío mensaje. No me envío mensaje. De Ería. Presidente, Miss. Por eso le estoy preguntando. ¿Qué? Pensé que era cosa suya. Yo de Pedro no sé qué estará contestando en las evaluaciones ni qué contestó. Presente, Cristóbal Barra. Sí, porque el niño en menos de 10 minutos ya estaba hecho esa prueba. Mamita me preguntó, ¿cómo salió? Yo como, estoy sincera, chica, sinceramente no tengo ánimo para nada. No he revisado ningún examen. Hoy recién me voy a poner a revisar. Hoy en la tarde le va a comenzar a salir a las calificaciones. Esa calificación que le va a salir, esa es. Pero, ¿cómo habrá hecho este? Yo no, ni idea. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de lengua. Vamos a iniciar nuestra clase de lengua. Hoy nos toca primera clase de lengua y cultura. Para lo cual, este, vamos a ver específicamente sobre los pueblos y nacionalidad del Ecuador. Vamos a comenzar, decir. En Ecuador existen 14 lenguas indígenas de las nueve, no, de las ocho familias lingüísticas de las diferentes que hay. Sabemos que Ecuador es un país plurinacional, pluricultural, que la constitución ampara y apoya a todas estas nacionalidades. Entonces, como nosotros ya a lo largo de este año lectivo hemos visto, vamos a poner un visto a las nacionalidades indígenas que nos conocemos. Primero, la primera nacionalidad, ¿conocemos o no conocemos? Sí, es la nacionalidad Sáchila. Muy bien, es la comunidad Sáchila. ¿Qué es la comunidad Sáchila? Entonces, le vamos a poner un visto, ya. La siguiente comunidad, ¿la conocemos? No, no la conocemos. Entonces, esa es de otra nacionalidad. Otro país, ¿no? Otro país. La siguiente, ¿conocemos esa nacionalidad? Sí, sí, creo. Sí, la conocemos. El Tichua. Pregunto. La de acá abajo, la primera, de la tercera, de la primera fila. No. De la segunda. Sí, no recuerdo haberla visto. Esa no la conocemos. De la segunda. Sí, esa es Araguro. Araguro. Y la última. Sí, la conocemos. No, es peruana esta de acá. Esta de acá es peruana. Entonces, de estas nacionalidades indígenas, ¿cuántas conocemos que son del Ecuador? Tres. Tres. Tres que sí conocemos y tres que no conocemos. Ya. Las hemos visto, sí, pero no las hemos tratado porque como no son nacionalidades ecuatorianas, no las hemos trabajado. Vamos a ver una nacionalidad aquí. Sí. Tenemos una nacionalidad, dice, como título, Lenguas Ancestrales del Ecuador. Déjame salir y volver a ingresar porque no me permite cambiar de diapositiva. Ok. Lenguas Ancestrales del Ecuador. Aquí en Ecuador existe un canal, que todos los ciudadanos tienen la obligación de transmitir este programa, EDUCA. Este programa es específicamente para las personas que necesitan hablar otro idioma, que necesitan conocer más acerca del Ecuador. Yo sí lo invito a que cuando vean EDUCA no lo cambien, sino que más bien quédense escuchando para que aprendan un poquito más. Sí, ya hicimos esta primera parte. ¿Qué son los pueblos indígenas? Lee, por favor, Misael. Muchos pueblos y nacionalidades habitan en el territorio ecuatoriano. Cada uno de ellos tiene sus propias costumbres, lenguas y traducciones. Las lenguas que cada grupo emplea para comunicarse ha logrado mantenerse a pesar de la fuerte influencia del castellano. Ahí nomás, veamos cómo estas civilizaciones, por no quedarse atrás, entran al modernismo. Y entre los primeros que hablan ahora es el castellano, luego le dan prioridad al inglés. Y muy poco están viendo su idioma propio, tanto así que en algunos lugares se están perdiendo. Continúa con la lectura Pamela Vargas. ¿No está Pamela Vargas? ¿Y después cómo le voy a calificar la lectura de ayer? Continúa la lectura, este, Madeleine. ¿Cuál, Miss? ¿Cómo que cuál? ¿Quiere decir que usted no ha estado atenta a lo que estamos en la clase? Lee, Eric. Un ejemplo de estas comunidades ecuatorianas son los chuares, que se ubican al sudeste, de las provincias de Pastaza, Zamora, Santiago y Zamora, Quinchipe. Ellos hablan del idioma chuares, chicham, que significa lengua de los seres humanos. Muy bien. Continúa este con la lectura Craig Reinaldo. La lengua chapala es hablada por los indígenas chachis de la provincia de Esmeraldas y quiere decir lenguaje de las personas. Sí. Todos los guauronis, otras nacionalidades de Ecuador, hablan su propio idioma. El guau tererero, un idioma poco estudiado. Ya lee, por favor, este, Dana Falconet. Takashi es el idioma aproximadamente 300, pero mi hija, ¿qué dijiste? No, me quedaste. Es números, Dana, que no pueden leer números, 300,000. Es que no, no sé lo que dice ahí al lado de... Sáchila. Sáchila, tampoco puede leer, Sáchila. Aproximadamente 3,000, 3,000 Sáchilas, continué. Que reciben actualmente en las estribaciones occidentales de los Andes en la provincia de San Domingo. Tienen que practicar lectura, hay muchas lecturas. Entonces, estamos viendo aquí de las distintas nacionalidades de lenguas ancestrales que hablan en el Ecuador, cogieron una de las más importantes y comenzaron a decir cuáles son las civilizaciones que la acostumbran a leer. Vamos a leer un poco, vamos a escuchar un poquito de lo que se trata este de aquí. Quiero, quiero el quicho aprender y muchos amigos tener. Como se dice niño, guagua. Quiero, quiero el quicho aprender y muchos amigos tener. Guagua quichua. Hoy presentamos... ¡Mmm! ¡Comida! Buenas tardes. ¡Aji, Chishi! Mi nombre es Kispi. Y el mío, Daniel. Nosotros pertenecemos al pueblo Cañar, que habita en las provincias de Cañar y Azuay. Hoy vamos a aprender sobre la comida. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Fuego! Ni-na. ¡Fuego! ¡Nina! ¡Papá! ¡Papá! Es igual en español y en quichua. ¡Papa! ¡Papa! ¡Carne! ¡Ay, Cha! ¡Carne! ¡Ay, Cha! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sopa! ¡Lucru! ¡Dilo con nosotros! ¡Sopa! ¡Lucru! ¡Al que come todito, le doy un caramelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caramelo! ¡Una-ca! ¡Caramelo! ¡Una-ca! ¡Es hora de comer! ¡Buen provecho! ¡Hasta mañana! ¡Caya cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ahí aprendimos unas palabras que son del idioma cañariz, específicamente de esa civilización. Bueno. Todos los shuara hablan lo mismo, dependen del sitio en que hablen el idioma. Entonces, dice aquí. Las personas de cada región del país hablan de distinta manera. Escriben... Escriben... Escriben cada experiencia del grupo étnico que crees que pertenece. Y qué más, mi cholo, a los tiempasos que te dejas ver. ¿Quiénes hablan así? ¿Montuvios? ¿Montuvios? ¿El montuvio? ¿El montuvio? ¿El montuvio? ¿El montuvio? ¿Y qué más, mi cholo, a los tiempos que te dejas ver? ¿Quién habla así? Los quichuas. Los quichuas. Los quichuas van a hablar así. Piense bien. No, no, ahí no me parece chico. Parece un dialecto costeño. Dialecto costeño. Ahí sí. A mí no me venga con sus bromas ni nada. Esto no es adivinancia. Dialecto costeño, sí. Un dialecto de la gente propia de aquí. Dice, cuando el gallo canta de noche y no son a cinco de la mañana, es porque algo anda de pasar a los cristianos del recinto. ¿A quiénes se refieren esto? Cuando el gallo canta de noche y no son a cinco de la mañana, es porque algo mal ha de pasar a los cristianos del recinto. ¿A quiénes se refieren en este caso? Bueno. Esta vez sí creo que son los montuvios. Así es. Esta vez sí son los montuvios, sí. Montuvio. Sabían que la palabra montuvio la podíamos escribir con B o V. Con las dos formas está correctamente escrita. Incahuasi. ¿Qué significa Incahuasi? Ni idea, pero sé que está en quichua. Ni idea, pero sé que está en quichua. Muy bien. Quichua se puede escribir de alguna manera, quichua o quétua. Dice ahora, hay otra vez que. Habla varón, apoya al caído, cómprame este chicle, brother. ¿Quién habla así? No sé, pero menciona castellano. Guayacos. Este guayaco. Este guayaco, guayaco. Hay muchas veces ahora en el español. Estamos como que adoptando ciertas palabras en inglés. Español, guayaco. Exacto. El guayaco habla de esa manera. Guayaco es primero con la G, mayúscula. No, porque no estoy poniendo el nombre de él. A veces es un gentilicio. El gentilicio va con minúscula. Guayaquileña. Ok, pregunto. ¿Ya escribió? ¿Para poder borrar? Sí, mis. Sí, ya escribí. Yo felicito a José Ignacio porque él tiene tiempo a pronunciar. Y así se demora. Ya, 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 ya. Ya. Dice ahora, imagina que un niño schwar está asistiendo a una escuela donde las clases son en castellano. Responde. ¿Crees que tendrá una forma diferente de hablar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Se viene un niño guaya? Sí, ¿por qué? A ver, a ver, explíqueme, amor. ¿Sí, por qué? Sería porque... A ver, a ver, espera un momento. Yo designé a Reynaldo. Deja que Reynaldo esparza su pensamiento. Lo siento. A ver, Reynaldo, ¿sí o no y por qué? Era Eric. Era Eric. A ver, Eric. Sí, porque él habla schwar y si va a hablar en castellano va a tener otra forma de hablar. Muy bien. ¿Qué otra idea tienes, José Ignacio? Sí, porque además de que los schwar hablan el idioma schwar, este, tiene otras pronunciaciones diferentes. Tal vez ya se haya tanto acostumbrado a hablar ese idioma que cuando hable castellano le va a salir una pronunciación un poco diferente. Ya, muy bien. ¿Quién tiene otra aportación? Sí. Solamente Eric y José Ignacio nomás están en esta clase. Qué vergüenza. Pero sí, tanto Eric y José Ignacio tienen razón. Porque ellos vienen de otra costumbre. Es muy probable que ellos hablen un poquito el español, pero también tengan mezclado el schwar. Y va a hacer que sus idiomas tengan una especie de cambio en su hablar. Entonces, vamos a poner aquí. Entonces, vamos a poner aquí. Sí, va a tener. Yo recuerdo que en la casa abierta de la lengua del año pasado, hicieron una representación de eso. De que un niño indígena estaba en el mercado vendiendo y decía unas palabras raras que nadie le entendía. Es bueno que las casas abiertas queden no solamente para ese día, sino que queden retenidas en sus memorias y traigan eso a colación. Entonces, ¿crees que va a tener? Sí, va a tener diferencia porque el niño Suárez. Viene. 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 Gracias. 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 ¿Qué me decías, José Ignacio? Ellos lleva otra L. Antes de ser ellos era él y decía que él llevaba al cine, pero ahora no. Y si bien ella practica algo de él. Sí, es ser un poco. Va a ser un poco. Es complicado entenderlo. Muy bien. Gracias, Eric. Gracias, José Ignacio. Sí, ya terminé. A mí denme ideas. A mí no me esté, ya terminé. Eso es copiar. A mí denme ideas. Por eso agradecí a José Ignacio y a Eric, porque aparte que participan, están viendo la ortografía. Sí, entonces aquí nos va a tocar de nuestra parte. Si hubiese un niño Schwarz, va a tocar de nuestra parte y de parte de él, pues, adaptarnos a las distintas costumbres que tenemos. No esperar que él solamente se adapte, no. Esperar que todos nos adaptemos. Pregunto, ¿ya puedo borrar? Esperen, me espero. Gracias. 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 Es, por ejemplo, no sé, estamos acostumbrados a decir, voy a subir las escaleras. Allí no están acostumbrados, por ahí escaleras son el material que está hecho de dos palitos con esos otros atravesados. Y cuando yo digo, voy a subir la escalera, ellos piensan que voy a subir una de esas, entonces a ellos les parece mal. Ellos dicen gradas. Y no es que nosotros no sepamos que es una grada, sino que es la costumbre de utilizar cierto lenguaje para cada cosa. Me dicen cuando pueda borrar. Yo recuerdo las gradas de la escuela. Eran como bancas, solo que de cemento y gigantescas en forma de escalón. Así que nosotros vamos a decir, suba unas escaleras. Nunca utilizamos la palabra gradas. Es muy poco, muy rara ver. ¿Por qué? No porque no la acodabamos, sino que por nuestra costumbre. Nosotros decimos escalera. Mira que en otros lugares le llaman gradas. Vamos a quitar para ver si es verdad. ¿Dónde está Denise, Wale? Está escribiendo. Andreina. Ah, ya, no te veía. No, está dormida. Denise. Vaya a lavarse la cara. Está despierta, Misha. Vaya a lavarse la cara. Que está más dormida que despierta. Gracias, mi amor, por obedecer. Así como van a aprender si entran a clase con sueño. Yo sé que ahorita no tengo la voz más adecuada para decirle porque no tengo ánimo. Isabela, encienda su cámara. ¿Bes? Bárbara, encienda su cámara. No tengo por qué andarlo diciendo de uno en uno. ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice? Hola, ¿cómo estás en Schwarz? No sé, vaya a averiguar usted. Este, Reina, ¿no está? Yo le permití el ingreso y él no ingresó. Y no. Sí, sí, está. Sí, mira, acabo de preguntar cómo se... Sí, acabo de preguntar. Ya, ok. Bueno, Chita. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver un videíto. Que está a continuación. Vamos a ver de qué se trata este video. Testimonio andino de nuestra América. Hoy presentamos Osvaldo Guayasamín, el retratista de la historia. Tengo 60 años. Estoy todavía en aprendizaje. Espero que en los próximos años empiezo a entrar en mí mismo. Pero, ¿por qué y desde cuándo pinta Osvaldo Guayasamín? Empecé desde que tengo uso de razón. No sé hacer otra cosa sino eso. Es mi manera de decir, de gritar, de cantar, de llorar, de hacer el amor. Es todo el crear un cuadro, es todo a la vez. La historia es una constante en su obra. Una historia viva de la que él pinta retratos. He tratado de mostrar objetivamente la historia que no se ha contado en nuestro país. La imagen de su ciudad natal, Quito, es otra de las constantes de su obra. Quito es la ciudad donde nací. La conozco en mi niñez, de callejón en callejón, de patio en patio, de calle en calle, y tengo un verdadero amor, una pasión por esta ciudad, que además es una de las ciudades más bellas de la tierra. El pintor sale de Quito. Se lleva la ciudad consigo. Es su manera de ver el mundo. No creo en fronteras, creo que soy un pintor de Quito y que a través de esta ciudad he podido expresar cosas del mundo entero. Los campos de concentración, la guerra civil española y todos los incidentes que he pintado en los últimos 17 años en la edad de la ira están vistos, concebidos desde este centro, desde este centro conmocional que es la ciudad de Quito. La vida de un creador es un camino, un largo, duro y tierno camino. Que ya a los 6 años y medio, 7 años, es decir, desde que tengo uso de razón, empiezo a pintar. Esto es muy, muy extraño para mí. Yo mismo me veo en una estera tratando de copiar una postal del castillo de San Ángelo en Roma y esta postal tenía un cielo luminoso. Seguramente no podía hacerlo, entonces mi madre, que siempre estaba en cinta, soy el mayor de 10 hijos, sacó leche de su seno y me dio en un platito para que yo mezclara los colores y posiblemente con la idea de que este cielo que no podía ser sea mucho más luminoso. Este recuerdo para mí es de una ternura tremenda y a esta ternura es que me quiero referir en el futuro en estos nuevos cuadros, en esta nueva colección que estoy ya empezando a hacer sobre la ternura. El narrador del camino del llanto, el cronista de la edad de la ira, el retratista de la historia se va a referir a la ternura. Y ahora me quiero referir a la ternura. Pero no a la ternura melosa, no a la ternura... a la ternura como esto. Es una mujer dando a luz y gritando. Un desafío, un camino que recomienza, como siempre en el arte. Nuestra América. Ya, ¿por qué les puse esto? Porque esto tiene que ver con la clase que viene, que es la entrevista. Yo les aconsejo que ustedes ya vayan buscando a una persona a quien van a entrevistar. Por favor, que sea vía telefónico, vía Zoom, porque no estamos como para... porque no estamos como para andar haciendo visitas en este momento. Puede ser un artesano, hace como Guayasami. Puede ser un artesano. Puede ser un amigo. Sí, un amigo tuyo. Puede ser un artesano, puede ser una persona que trabaja para el Ministerio de Relaciones y Ambientes. A todo eso puede escogerle y hacerle una entrevista, ¿sí? Yo voy a dar por terminado, mis amores, y aquí nos conectamos a las diez y media, ¿sí? Diez y media nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok, mis. El señor pintaba... Chao, mis. Chao, mis. Chao, chicos. El señor pintaba perfecto. A su manera, a su forma, lo hacía, sí. Pero bien perfecto. Muy bien. Chao, mis. Chao, chicos.